Aquí estoy limpiando la bendita nevera y no cuento ya ni cómo acomodar las cosas, mi gente, porque esta nevera, a pesar de que es grande, pues como que es un poco media complicadísima, estoy tratando de poner todo lo que es botella arriba, todo lo que es botella arriba, grande, digo botella grande, ¿verdad? Y dejar abajo, el pan, pues lo voy a poner, yo pongo el pan en el freezer para que me dure, digo en la nevera, para que me dure, este, porque no hace tanto bulto el pan, de todo lo que es botella, lo voy a ir poniendo arriba, para aguantar bien despacio abajo, para otras cosas que no requieren tanto frío, y mire, todavía me falta con limpiar esta área de aquí, déjame ver cómo puedo coger este celular de aquí. Ya por lo menos acomodé esta parte, como ven, ya está acomodado, ahora voy a acomodar acá abajo, y después acomodar toda la puerta. Así que, eso es lo que estoy haciendo, voy a acomodar toda la nevera, sacar lo que ya hay que botar, y dejarla de las redes, porque tengo que dejar un poco las cosas hoy, bastante organizadas, porque mañana si no pasa ningún inconveniente, me van a poner la primera vacuna de la condición esa que anda por ahí, y pues, preveniendo que no me vayan a dar algún efecto secundario, les quiero dejar todo limpio, cosa de que, adelantar eso, ¿verdad? Así que, voy a seguir aquí, cuando termine, les muestro. Bueno, así me quedó la nevera, ya acomodada, acomodé lo mejor que pude, como ven, bajé las gavetas, las que no las bajé, las que no subí, aquí lo que hice fue que bajé, que las gavetas las bajé un poco, para que me quepan las botellas, aquí voy a estar poniendo las botellas del agua, porque aquellas donde allá son muy grandes y no me cabían, tenía que tenerlas acostadas, y acostadas ocupaban más espacio, al tenerlas así de pie, o levantadas, paradas, como se diga, pues me hace más espacio abajo, ¿ven? Está bastante acomodadita, como pueden ver, las gavetas abajo, está todo en su justo lugar, o sea, que ahora no tengo que tener, ay, ¿dónde está esto? ¿dónde está allá abajo? En esta caja tengo las cebollas, aquí, tengo las cebollas, aquí está hay papas, hay, de cuanta madre hay ahí dentro, así que, ya terminé con esto, ya terminé con esto, por fin, por fin, por fin, me toca el freezer, pero eso lo cojo mañana o después, porque, verdad, que eso hay que sacar toda esa carne, todo eso que hay en el freezer, miren, se los voy a mostrar, tengo que vaciar todo eso, y sacar lo que ya está pasado de tiempo ahí, y quitarlo, y dejar lo que sirve, y lo que está allá fresco, y sacar lo que lleva tiempo ahí guardado, así que nada, mi gente, eso era lo que hice hoy, nos vemos, ay, Dios mío, nos vemos después, ay, ay, uh, bueno, voy por aquí para Wargreens, a ver si está abierto, yo creo que sí, eso está abierto 24-7, voy a llevar la, la receta, porque son medicamentos controlados, y miren, que estoy con mi mascarilla de navidad todavía, porque hoy estamos al día de reyes, así que miren, que precioso, y, y a ese voy, por lo menos así me doy una caminatita, verdad, que no viene mal hasta ahora, cositas, pero hay un gatito que siempre que me le sale, yo le digo cositas, este, pero nada, este, vamos a ver, ya está el sol, este, picando, este, no sé si está abierto, voy a estar llegando hasta allí, a ver, no está abierto, pues mira para atrás, está haciendo calor hoy, es que los negocios están abiertos, los, los kioscos, los kioscos, los kioscos, pero bueno, lo ven ahorita, bueno, por aquí voy ya, como pueden ver, ya fui a Wargreens, miren, Wargreens ahí, hay poca gente hoy, no hay mucha gente, ya entregué la receta, y por aquí voy, miren como voy con el bultito, el día precioso hoy, un día súper soleado, miren, ahí está Wargreens, ven, y todo esto yo lo camino todos los días con la perrita, a veces se me cansa, y me la puedo traer mucho lejos, porque ya está viejita y se cansa, pero miren, todo esto, qué bonito está el día, los árboles, ven, déjame presentar el sol, a ver cómo, ahí está el sol, los árboles, así que, tengo que llegar hasta allá abajo, y después doblar, y después volver a doblar, hasta llegar a mi casa, no es fácil mi gente, pero esto hace bien, caminar hace bien, está temblando la teléfono, porque voy a cargar, y ahí es el día, miren, es un día precioso, miren, la cajetera está hoy vacía, como que es día de reyes, así que, déjame descansar, un día precioso, la verdad que cuando uno se pinta el pelo una vez, y otra vez, y otra vez, tú no soportas después verte las camas naciendo, así que me volví a pintar el pelo, ahora voy a ver qué color me queda, estoy inventando con este color, yo espero que no me quede amarillo, como anaranjado, supuestamente, supuestamente, es de Colleston, y es de Colleston, y es de Colleston, es este, es este, es el 64 de Colleston, vamos a ver cómo me queda ese tinte, así que, les mostraré cuando me lo quite, ok, y ahora se me voy a comer, en lo que esto trabaja solico, voy a poner un gorro, y les muestro ahorita, no les había mostrado cómo me quedó el tinte, porque estaba todavía indecisa, si me lo dejaba o no, pero en el hija, yo me lo voy a dejar, porque, verdaderamente, se ve, es un rojito bonito, entonces, va a decir, luz, pero qué te pasó en el pelo, les cuento, yo, déjame ver dónde lo puse, primero, primero, déjame buscarlo, aquí está, yo fui a Walgreens, el día que me pinté, el día que fui a comprar el tinte, yo fui a Walgreens, y le dije a la muchacha, que ella me recomendaba, para, verdad, cuando no me quiero pasar blower, que el pelo no se vea, de un lado para otro, y no, entonces, ella me recomendó, que comprara esto, que ella lo tenía puesto, y yo le pregunté, a él me gusta cómo te queda el pelo, y me gustaría, pues, comprar algo así, que no lo ponga duro, pero que el pelo sea, verdad, como que, ves, manejable, no está tostado, y me recomendó, esto, esto, que está aquí, aquí, esto es un, se llama, Strictly Curve, déjame enseñarle mejor la caja, es esto, ven, esto, fue lo que ella me recomendó, a ver cómo se los muestro, esto fue lo que ella me recomendó, este, ven, el pelo como queda, a mí no me queda así, porque que lo tengo corto, jamás me va a quedar así, pero se llama así, Strictly Curve, es un, como una crema, dice que es un best seller, en, 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 en curly, en crema, y que es el favorito, de las celebridades, pero como yo no soy una celebridad, pues no sé, entonces, me lo compré, y me lo unté, y desde que me lo unté, mi pelito, me ha permanecido así, fácil de peinar, está rizadito, verdad, no son unos rizos, como que, oh, wow, 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 pero tampoco está estirado, no está tostado, está suelto, ven, y me gustó, me gustó, entonces, traigo un, le traigo un de estos, mmm, de estos, no me ve, esto, ay, me duele la mano, traigo esto, ya yo me puse el primero, dicen que cuando tú te lo laves, cuando te untes el primer tinte, que no te lo laves con shampoo, sino que te lo enjuagues, simplemente te lo enjuagas, te untas esto, y te lo dejas por dos minutos, y a los dos minutos, te lo quitas, y el pelo te queda suavecito, bien suavecito, bien suavecito, y después, en 30 días, me unto el otro, eso es para proteger el color, así que, les debía una, aquí se los muestro, eso es lo que estoy, eh, usando, ahora mismo en el pelo, no estoy usando, nada, diferente, ya yo de verdad, que ya yo no sé, ni qué hacer con el pelo, por eso yo no puedo, tener pelo largo, porque me da, manía, a mí el pelo largo, me da manía, porque a mí me gusta, que mi cabeza se vea, linda, limpia, y yo siento, que a veces, en mi pelo, como que, pero ya bastante ha crecido, no sé si lo pueden notar ahí, y el pelo, me ha crecido, me ha crecido bastante, ya se ve que tengo pelo, ahí, bien suavecito, como saben, estoy usando la línea de Beleger, que es la línea que ya yo les había mostrado, que es esta, que es la de crecer el pelo, y tengo los tres productos, más tengo, como les dije, el jabón, para las manchas de la cara, y para el dolor, que yo les había mostrado, que estaba usando esto, que es, Canalift Paint Toner, entonces, yo tengo desde, yo no duermo, mi gente, con un dolor aquí, pero un dolor, que es bien ganarse, de llorar, porque es un dolor, que no me puedo voltear, de ningún lado, de ningún lado, de ningún lado, porque para donde quiera, que me muevo, me duelen los brazos, también, estoy usando esta, que ya yo creo, que se les había mostrado, esto es un, este más, lo cuesta un poquito más, esto yo lo pongo más, que me lo pongo más, que aquí en los laditos, porque, no quiero tampoco, que mi pelo, esté tostado, ¿no? como escoba de barrer, de palmas de coco, ¿no? y, y eso es lo que me pongo, a veces, y así es que estoy, mi gente, probando productos, para mi pelo, porque cuando uno tiene, cuando uno está, en el momento, de que tu pelo, te crezca, pues, es bien difícil, ¿verdad? este, buscar, que te vas a untar, que me voy a untar, que no me voy a untar, así que, nada, tengo pensando, estoy pensando, ir al pueblo, no sé, hoy es viernes, a comprar una máquina de, de diabetes, porque miren, cómo están las máquinas aquí, bien, tengo, miren, tengo, una, que es la que uso, que me la, mandó el clan, hace tiempo, tengo, esta, que se llama, trumac, tengo, esta, esta, tengo esta, y tengo, otra trumac, pero, el problema, es, que las laminillas, cuestan, un ojo, de la cara, en las farmacias, grandes, voy a ir, a la farmacia de pueblo, porque estoy usando, esta, que es la que me quedaba, que esta fue de Cayman, pero ya que hay más de ron, y ya no se consiguen, que estas son, solamente eran, originales de Cayman, que son las, vuelvo, no se ha, entonces, pues no tengo, no tengo, tirillas, hasta que no, empiece a ver, un médico primario, tengo problemas, con el plan médico, pasando, coraje, ayer pase un coraje bien fuerte con la del plan médico pero ya por lo menos me contestaron y pues me van a mandar una nueva tarjeta para ir a un médico que me diga que me atienda porque si un médico no me ve no me puedes recetar otra otra máquina para la diabetes ya yo tengo la de la presión pero voy a pedir otra no entonces pues se me hace difícil porque cuando tú cambias de plan médico pues es un problema porque en lo que te llegan las tarjetas es una pejiguera gente es una pejiguera pero ayer perdí la paciencia le pedí perdón al señor de la porque un cristiano no debe ayudarse o sea podemos ayudarnos pero no pecan y yo estaba ahí descontrolada porque nada me salía bien llamar a hablar en médico es un es una batalla igual que llamar a las líneas de teléfono para que te arreglen cualquier problema es otro problema mi gente es otro problema pero ni modo vamos a ver si las tarjetas me llegan esta semana ya me consiguieron un doctor pero hasta que la tarjeta no me llegue no puedo ir ya me para esa casita y los médicos pues están de vacaciones que ustedes creen pero nada mientes a los que les quería mostrar así que gracias 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 díganme si les gusta si me lo sigo pintando de ese color si los requisitos se me ven bien o habló el habló el porque todo conseguirme un cepillo de esos eléctricos para para empezar a pasármelo no porque las tenazas queman mucho el pelo y yo creo que yo no sé ni dónde está mi tenazita yo tengo una pequeñita pero no tengo que buscarla tengo que buscarla no sé dónde la puse así que si les gustó el cómo me queda el pelo pues les recomiendo esto porque si verdaderamente lo pone bonito verdad no está el pelo despeinado es fácil de peinar igual a igual a igual a igual a así que nada mi gente gracias 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 por ver los quiero un montón no se olviden suscribirse comentar dale like y dale like y que más al darle a la campanita para que te lleguen las expresiones y así eso es todo guay 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 así que nos vemos a mí les quería mostrar y miren tengo esas dos son como zapateras tengo dos pero yo las cogí para guardar los productos del diario que yo uso y las tengo detrás de la puerta porque ahí pues nadie tiene que verla y son muy útiles porque tú tienes todo en un solo lugar se hace de pie vas a usar una crema aquí la tienes aquí tienes aquí hay de todo me hay de todo que hay de todo aquí hay de todo y me gusta porque tú tienes todo organizado tengo todavía que organizar aquí esto por más que lo organizó lo desorganizo porque es que no encuentro dónde poner porque estos baños pues no traen gracias a los camines dejaron eso porque si no yo no sé y ya pues como ven lo tengo que organizar un poquito mejor pero me gusta esto tengo que ir corriendo estas cosas que tengo al lado de acá para irlas pasando aquí para tener todo en este lugar así que miren qué hermoso se ven este color me encanta pero como no le combinaba le combinaba la otra cortina a la que tengo ahora pues no porque es de flamingo esto tampoco le combina porque es azul pues por eso la tengo detrás de la puerta así que así está mi cosita de baño organizada necesitas un desodorante pues vienes aquí aquí tiene los nuevos yo siempre me paso comprando desodorante porque esta es la marca que yo uso yo no uso otra marca que no sea esta lo mismo la blanca que la roja vez yo uso la blanca y la roja son los lactobis que no tienen para menos y son son productos buenos así que nada eso a los que les quería mostrar todo lo que tengo aquí en este lugar y nada nos vemos bye como pueden ver ya quité el árbol ya la navidad se acabó bye bye navidad adiós goodbye miren mi pacuita la puse en esta en este tiesto más grande no pueden ver todavía está lo más bonita era bien chiquitita y miren qué grande se ha puesto echando hojitas nuevas así va la matita que me regaló mi hijo en mi cumpleaños y por aquí lo que hice fue que las flores que le quité al árbol pues dice este arreglito ahí con esto miren qué bonito para el centro de mesa díganme si no está bonito díganmelo en confianza así que así pues ya quité todos los quité porque el árbol natural el problema que tiene es que esté allá arriba también tengo otras matas el problema de los árboles naturales es que cuando se secan empiezan a botar esa cachipa y eso a mí me molesta a mi gente pero nada eso era lo que les quería enseñar pero miren qué lindo quedó el centro de mesa quedó bárbaro me encantó bye nos vemos